Soy Batman Batman, dame dos minutos, dame dos minutos Ten cuidado porque puede aparecer cualquiera Porque yo soy... ¿Qué eres tú? Pues muy guay ¿Sí? Y aparece todo el mundo Yo no, yo no No, ya lo sé Solo los chicos ¿Contigo? Solo los chicos Los más pelavergas que existen Buah, es que... Igual cualquiera, ponme un objetivo Elíceme a quien quieras Ya, ya Como te vas tú a dormir, me voy a dormir yo ¿Es que? ¿Yo? ¿De verdad? Es que flipo, de verdad flipado Que he dicho, pues, bueno Yo creo que se ha dado cuenta luego, el tío Yo creo que les da igual, eh En verdad Ahí va Oye Esos gemelos que tienes De Roberto Carlos ¿Eh? Nada Te has caído, eh Sí Que tienes unos gemelos de Roberto Carlos Sí, claro ¿Te gusta aquí? ¿O quieres que crucemos esta montaña? Sí, está bien aquí Está bien aquí ¿Aquí quién te trajiste? Ah, no, nunca he venido Yo soy mucho más original que tú Sí, ni que yo me hubiera llevado a nadie, a la playa Ah, no lo sé ¿Te imaginas? Imagino Pues a ver ¿Te imaginas que yo me lleve a alguien, a la playa, a nuestro sitio? Hombre, es que si haces eso ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, pregunto, pregunto Ya, en la playa, te quedas con esa persona para siempre En la playa Ya O donde quieras Pero a mí no me vas a volver a ver el pelo, vamos Ya está Pasa nada más Ya está Yo no la voy a amenazar, ni la voy a machacar Igual luego le arranco los pelos, pero Ya, pero es que yo no soy así Ah, tú no eres así Yo soy un buen agente Y estoy en terapia Mucho que no me cuentas la terapia No, no Esa es la suerte que tienen muchos de estos pelaberdas Que no me deja mi psicólogo Bueno, psicólogo o psicoanalista, ¿no? Más técnico Bueno, lo sé Más o menos Entonces ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando Que cuando estaba con Harris Trabajando De repente ha venido Connor ¿Vale? Y ha dicho que le había contactado Una persona Por todo el tema de De lo de Rosewood ¿Cómo se llama? ¿La isla? ¿Huevo? Sí Dímelo tú ¿Cómo se llama la isla? Es que Sí Rosewood ¿Cómo has dicho? Rosewood Rosewood, ¿no? Rosewood A ver Se llama Rosewood ¿No? No lo sé, bien Es que no me acuerdo Rosewood Rosewood Rosewood, ¿no? Sí Algo así Proyecto Rose Rockswood 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 De madera, ¿no? Rockswood Sí 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 Pues entonces Como le habían nombrado gobernador Y luego le han quitado Y eso Pues es que está ahora Perseguido Y de todo Entonces Él ha dicho que la reunión No la quería hacer en sus estudios En su despacho Porque Está vigilado todo Y se han juntado abajo en el tequila Y yo me he quedado con Harris Escuchando todo Nos hemos animado Nos hemos animado un montón Connor tiene muy buenas ideas Y el Mikel Este También Y tiene mucha experiencia En Y no le importa ir a la cárcel Y no nos importa estar en una guerra Ni morirnos ¿Me parece? Porque vamos a crear una ciudad libre Vamos a empezar por la isla Pero Se llega al norte también Madre mía Pero ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí En serio Y Vamos a contactar con más gente Entonces necesitamos También que tuviera aviones Para cortar Nos falta la caponata Pero Parecéis De verdad Como que caponata Pero que Con Con que Pollas contáis Vosotros Si no tenéis Fuerza militar No tenéis nadie Bueno Sí pero vamos a tener Porque yo he hablado con Alguien que tiene Armas Ah Tiene armas Sí Es como si hablo yo con Nisa Que es militar ¿No? Y con Y sola Que es militar Sola ¿Es militar Sola? No Tiene su propio Cuartel He dicho Nisa Y Sora Que es su hermana Vale ¿Y cuántos son En su cuartel? Porque tenemos que hablar Con ellas también No A lo mejor A lo mejor Tengo que hablar yo Porque es que no sé Si a mí me conviene Que hagáis esas mierdas ¿No te gustaría Que fuera nuestra isla? Sería la vicegobernadora ¿Ah sí? Sí Las relaciones públicas Pero es que te encantan Todas estas mierdas Te encantan todas Tendríamos Bueno luego tendríamos Eh 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 Harris sería El El ministro de Bueno yo me senté bien Yo de asuntos exteriores Y él El de El de guerra ¿Cómo se llama el ministro de guerra? De Eso De Algo El vicegobernador sería Connor A lo mejor Y Y luego Miquel Dice que a él le da un poco igual Que ya se encontraría El puesto para él Que lo que quiere es colaborar Y hacerlo Y Luchar por algo libre Además nos hemos enterado Que Que hay allí El único laboratorio farmacéutico Que abastece a la ciudad Y si cortamos Y tiramos el puente A tomar por culo Aquí en la ciudad Se muere la gente Eso es lo que decías tú Sí Eso nos hemos enterado también Y ahora me has dicho Que allí también está El depósito de coches Así que a lo mejor También si cortamos Y nadie puede ir a por los coches A lo mejor a ver qué pasa Y hay policía también Y queremos que los sheriff Colaboren con nosotros ¿Estás segura? De embarcarte en todo esto No lo sé Estoy segura Estoy 100% Necesitaba un aliciente Ya lo sabes Estaba un poco Ya pero el aliciente A lo mejor A lo mejor Acabo de tomar por culo De la ciudad Ya lo sé Ya pero Pero me da igual Ir a la cárcel Y ahí me da igual Ah No te importa nada O sea Nuestra relación Me estás diciendo Que no te importa Una puta mierda Tú estés conmigo En esto Sí estoy contigo Pero no has contado conmigo Porque ya estás hablando De algo que ya has hecho Es otra cosa Es que Es una primera reunión Es una primera reunión Pero ya estás decidido O sea No Si yo hablo Ya no lo vas a cambiar Si lo puedo cambiar Claro No quiero que estés ¿Eh? Que no quiero que estés ¿Por qué? Porque es muy peligroso para ti Lo primero es porque no hay ejército No tenéis armas Y tú me estás diciendo No ¿Estamos con alguna mafia? Tengo amigos No ¿Mafias? ¿Mafias? ¿Dónde están? ¿Se apoyen? No No te metas hasta que no haya mafias ¿No? Ya bueno Pero las tengo que encontrar A lo mejor yo ¿Quién te vende a ti ese arma Por 20k? Por ejemplo Me lo vas a utilizar a mí solamente para eso O sea Yo voy a ayudarlos solamente para eso No Cuando sabes perfectamente Que yo estoy moviendo Bueno No quiero ponerme En plan flipado Y tal Pero Vamos a ver Que yo quiero que Yo controlo todo el norte Yo he dicho que tú movías el norte Si lo he dicho Es que ves como no confías en mí Sí Pero yo es que lo controlo bastante Y estamos ahora Con más tontería Con los del sur Que están El mexicano El mexicano Y gente Colombianos Que están en el sur Y me están pasando tonterías Y los estoy conociendo Pero es que Eso es poco a poco Es que No sé ¿Quieres que vaya yo a hablar con los de Los Ángeles? No Por ejemplo Te vas a meter en líos Encima Se van a enamorar Dos de ti No Con los que vayas a hablar Se van a enamorar Si está Hasbulá No se enamora de mí Hasbulá No El negro Sí Está enamorado de mí ¿Tienes Hasbulá? No sé Yo no le conozco Y ya me conocí a mí Pues ya me dirás Seguro que yo le dije Que eres mi novio Bueno Sí Se lo dije Fue el que me llamó Bambi Ya También puedo hablar con Eddy Que él conocía gente gallega Estaban asociados Si te molesta no lo voy a hacer No, no Eddy no me molesta Es la única persona De tu círculo Que no me molesta Porque sé lo que hay Pues ya está Pero es que Eso hay con todos A ver cuándo Se te coño me da la cabeza Ya, pero no, no No, es que Con los otros Es que tú Ya Sí, sí Pero que Te estoy diciendo que sí Que eso lo entiendo perfectamente Pero es que Ellos no lo ven así Entonces Es como que yo tengo que hacérselo ver Es que al final No, pues Pues mira Si lo haces ver también Y ya está Y no pasa nada Ah, no No hace Pero es que no quiero hacerte A ti sentir mal Porque es que Porque me vas a hacer sentir mal Porque tú me lo has demostrado Que te he hecho sentir mal Con este señor No, no Simplemente que yo Le estaba viendo con esa intención Y a lo mejor tú ves de otra manera O tú tienes más intuición Yo no lo sé Yo no le veía con intención de nada Y ya Me he sentido como avergonzada De decir Joder Pues a ver si Si quería algo Pues irme a pintar el coche Y encima quiere algo conmigo Pues está mal Me sentió mal conmigo Pero escúchame Pero yo pensaba que no Que era pues bueno Le gusta A mí me gustan los coches Y me dijo Joder Yo digo Mira yo lo pintaría así Y además se me ocurrió eso Escúchame Y que te enseñe los ¿Qué? Hola Valeria Que tienes 20 años Vale, vale Que Yo lo acepto Y ya está Que no Yo lo acepto Y ya está Si te parece mal Pero es que no lo hagas Como que yo soy el Tus Tóxico Pero que yo no te estoy diciendo Te he dicho yo algo a ti No Has dicho que me da igual Que le mandes un mensaje Que es que no Tampoco es mi amigo todavía Es que lo he conocido hace ayer Me da igual No sé No entiendo nada Ah No entiendo nada Quiero decir que yo no Es que no tiene ningún importante Ya vamos Vale Es que me da igual No importa Vale Ya está Pero ahora mismo Tengo que buscar aliados De gente importante ¿Sabes? De gente rica De gente con contactos Si quiero montar esta mierda ¿O no? Yo te he dicho que no No tiene nada que ver Con que si se enamoran de mí Pues que les den por culo Porque yo ya estoy enamorada de ti Salvo que tú me falles Y ya sabes Como me fallarías Nunca te voy a Dejar Yo no te voy a dejar Y no computa ningún Ya Ningún encuentro Con nadie ¿Sabes? Tú tampoco puedes estar con nadie Quiero decir O sea Que tú Si me la lías También Te dejo ¿Qué? No eso Eso no Eso Esto estás cambiando las normas No estoy cambiando las normas Te lo he dicho Desde Irlanda Ya no Ah Desde Irlanda Ya no admitirías una infidelidad Ya no admito infidelidad De ningún tipo Porque te quiero muchísimo Y ya está No hubieras tocar el piano ¿No me querías? ¿No hubieras tocar el piano? No me querías antes Te quedaba igual Te quería Pero es que el día Que tocaste el piano Pues Ya bueno Me ha gustado Muchos años Ya está Pues ya está ¿Y qué quieres que haga? No bueno A ver Que yo no te voy a ser infiel También te lo digo O sea Es que no Vamos a discutir por eso No, pero de momento no ¿No? De momento no No te voy a ser Pero Es que no se puede decir De este agua no beber Ya está Bueno, si lo hago Probablemente no te puedas Volver a mirar a la cara O sea que para dar igual No me vas a dejar tú Es que te voy a dejar yo Pues ya está Porque si yo me lío con otro tío Es porque Algo falla, ¿no? Sí Claro ¿Tú lo harías? ¿El qué? Y hazte con otra Yo a día de hoy no ¿Cómo que a día de hoy? ¿Y a día de ayer? No No ¿Esto va por días? No Ok No, a ver Esa respuesta ha sido No, ha sido una expresión No, ha sido una expresión No, no No, ha sido una expresión Es despiertito ¿Cómo? Es una expresión, cariño Ya está Es una expresión que cojo y tal Y digo, pues a día de hoy Pues no Claro que no Ni mañana Ni nunca No sé ¿No entiendes? No, sí, sí Yo lo entiendo Pero tampoco entendía muy bien A ver Que dijeras Que me perdonabas una infidelidad La verdad Es que ese día me quedé Ya, pero bueno Pues a ver Las personas cambian Y yo Gracias a la terapia Pues Pues Veo que Que no Lo podría soportar No, pero todo el mundo Puede tener un fallo ¿No? ¿O no? Ya, pero Es que Imagínate Yo qué sé No sé Yo Que no me lo imagino Pero Una noche Es una mala tarde No sé No, no, no Eso no sé No, no, no Yo no soy de esos A ver Que yo antes A lo mejor Pues Te estoy hablando De un Will De hace Un tiempo Pues a lo mejor Lo haría Estabas con Maggie, ¿no? No, pues sí Por ejemplo Sí, porque lo hacías Me lo contaste Un Will Un cabronazo Y tal Que seguramente Lo haría Y que Se sentiría Muy culpable Y que Lo llevaría En la patatita Eternamente Y Bueno, pues eso Sería un cabrón Ya está Pero Pero El Will De ahora No No lo va a hacer Jamás Ya Pase Lo que pase Va a estar contigo Siempre Entonces Me quieres más ¿Qué es el Tío? Te quiero más Que nada en el mundo O sea No 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 hay No hay comparación O sea Más que A Maggie Más que Todo Pues sabes Que Quiero una cosa ¿Qué? Que a lo mejor Que yo no me quería meter En ese tema Pero Yo creo que Tendrías que Hablar con Con Maggie ¿Con Maggie? Sí Porque hay una personita Por ahí Que No te conoce Y Yo creo que No está bien Will ¿Tú Crees que Bueno Sería un buen momento La verdad Todavía tienes solución Sabes Todavía es un niño Si ya Lo intentas hacer Cuando alguien ya es Una persona adulta ¿Tú crees que le caeré bien? Por supuesto Te va a durar Seguro No Yo te he visto Cómo te comportas Con los niños Pero A mí los niños Me gustan Sí Siempre Con más razón Si es tuyo Me gustan más que los gatos ¿Te gustan los gatos? A mí no me gustan los gatos Ah Como buena acuario Han miedo los gatos A mí también En serio Yo siempre pienso Que me van a pegar Un latigazo En la puta cara Y ya ves sus uñas En mi cara Sí Y Pero me gusta mucho Como animal O sea Como Su forma Te lo dije Había muchos Sí Claro Cuando te lo dije Igual te querías Que era una loca De los gatos Pero Muchísimos Bueno Que Que eso Que Que A lo mejor ¿No? Puede ser Un buen Un buen momento ¿Crees que ya te dejará Magi? Sí ¿Te dejará que te acerques a él? Creo que Sí Últimamente Pues La verdad Que sí Que he mostrado Más interés Y He pasado La pensión Y Todo No sé No sé Bueno Creo que Es muy posible Que haga un viaje Pronto Si Te parece bien A ti Claro Claro Si es para verle Sí Me parece bien Entonces Me gustaría Solucionar Eso antes Que Todos los problemas Que estoy teniendo Ahora Con el Yellow Bueno Contigo Que no son problemas Básicamente ¿Un problema conmigo? Ah Lo de estos Tontos Te he dicho Que me da lugar Que no Sí Bueno Los tontos Esto Pero Bueno Sorprende Porque yo Ya te digo No me No me Creo Yo No me Es que Últimamente Es verdad Que no sé Qué pasa No sé Hago Está pasando Es que Ya Pero Pero Ante todo Quiero Que sepas Que no te culpo A ti Te culpo En el sentido De que No les Por lo que sea No les Cortas Y ya está Hombre No les corto Porque no son nada mío Vamos a ver Si tengo que cortar A alguien Como A una pareja Como era Eddy Pues le corto Pero A alguien Que no es nada mío Pues mira A ver Que me la toca Quiero decir En algún momento En algún momento Vas a tener que cortar A Roberto Y no te lo digo Por mí Lo vas a ver tú Si es que lo vas a ver tú Porque va a fallar ¿Sabes que me ha mandado Un audio No lo puedo escuchar Todavía no lo he escuchado Me acabo de acordar Ahora que lo has dicho Es que Ni lo he escuchado Eso como si es Pero ¿Tú crees que Es normal? A ver De un minuto 05 Loco Es normal Espera Que te voy a Te llamo Si necesitas cualquier cosa Cualquier cosa Te está pasando Te ayudo Te apoyo O hago lo que haga falta Te he visto muy cortante Si quieres saber cualquier cosa Me cuentas Es que ¿Ves? Es que Y tú Te he visto muy cortante Es porque le he cortado Sí, pero Es que Ahí Ahora Es el momento de decirle He contestado Esto hace un día ya Espera que Ahora después viene el audio Espérate Pero ¿Lo estás oyendo? No, no No lo escucho Si quieres te llamo por Por ahí Y lo escucho Espera Joder ¿Se puede escuchar? Espera, espera Que no hables A ver ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? Así que ¿Se puede escuchar? Gracias. ¿Se va a cortar las venas o algo? Dime, sorpréndeme, sorpréndeme, por favor. Uff, eso no es muy fuerte, creo que no deberías escuchar eso. No, sí, sí, no, a ver, te voy a llamar por el otro, eh, te voy a llamar, espérate. Pero es mejor que no, porque te vas a enfadar aquí. Sí, sí, te voy a llamar. Si me llaman las piernas, se tranquilosan a ti, ¿no, mami? Eh, ¿te llamo, entonces? Pero no sé si se puede escuchar si me llamas, ¿sí? Sí, no, si me muestras... ¿Pantalla? Sí, ¿no? Claro. Bueno, no, es que no te voy a pasar, no sé pasarlo. No, no se puede pasar. ¿Lo puedes hacer o no? Sí, ¿tú quieres, eh? Es que te encanta tocar los dedos. Yo creo que es mejor que no lo oigas, ya te lo voy a decir. No, pues lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Si es que estoy en el mejor momento ahora mismo. Si lo escuchas... ¿Qué? Por ahí, es como si no lo hubieras escuchado. Ya te lo voy a decir. Vale. ¿Parece? ¿Sí? Sí, es mejor. Pues compártamelo. No, 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 no sé compartir eso. Yo no sé usar el móvil. Sí. Ah, sí me dice tonterías, en verdad. Tonterías de... No sé, que ha conocido a una chica y eso. Voy, espera. 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 Es que es muy fuerte. Es que no fue fuerte. Dios, es que le voy a tener que cortar, yo creo, al final. Es que... Es que... Yo... Es que parezco... Malísimo. Bueno, paso, paso, paso. Es que... No, no, no. Es que no, es que no. Es que... Es que... A ver, lo de Raymond, realmente le conocí ayer y no. Y yo todavía no le veo ninguna intención de que quiera nada con Val, ¿sabes? Ya, pero... Que me ha llamado cinco veces. Bueno, vale. Y yo le he dicho, hombre, me la habrás llamado seguidas. Y encima el tonto dice, no, no. Si te ha llamado cada uno. Claro. Joder, qué grande, tío. Qué grande, tío. Qué grande. Que mañana te llama o no sé qué. Estaba diciendo ahí cosas y yo estaba ahí y digo... No sé. No, has estado muy bien. Has estado muy bien ahí. Pues ya está. Lo que pasa es que no sé si te ha oído. ¿Por qué le estaba hablando? La primera vez, quiero decir, cuando tú le has dicho, ¿tú por qué le llamas tantas veces? Yo creo que ahí, como estábamos medio hablando, no sé si se ha enterado, pero luego a la segunda sí que se ha enterado, vamos. Es que ha habido un silencio flipante. Normal. Que... A ver, este audio, a ver. A ver, espera. Entonces... Voy a... Voy a... Mandar un mensaje a... A Clodo. ¿Para qué? Que le vas a apoyar. ¡Clodo, ayúdame! Clodo, ¿qué hago yo? Es que flipo, tío, de verdad. Uff, qué pereza. Es que... El que ya... Tengo que llevar tanto peso... El... Hijo, no tengamos mejores de la mejor. ¿Qué quieres que hagamos? El quederte. O sea... Claro. Sí, porque me quieren... Todos me quieren para ellos. Uy, pero mira. Qué bien se ve esto. Bueno, te he hecho unas fotos acá. No, yo... Yo estaba... Sí. Tú también. Yo también. Pero es que no me salía lo de... Te lo juro. Lo de... ¿El qué? Lo de la pantalla, de capturar la pantalla. No me salía y lo he hecho con el... Guau, guau. He hecho unas fotos acá. Con el sol. Yo estaba... Yo con el sol... Mira, esto es lo que estaba haciendo yo. Con la... El F12. Claro, yo con F12 la has hecho también. No, pero yo lo hago con el capturador de pantalla. Que te la iba a mandar a ti. Justo a ti. Y estaba saliendo el sol. Cuando... Y molaba un montón. Te he hecho unas fotos que no veas. Me ha encantado. Ahora te las paso. Bueno. Eh... A ver el audio entonces, ¿no? Eh... Yo te escucho. Espera. Yo no sé si tú me lo vas a oír. A ver... ¿Se oirá? Es que se... Vale. Ya te cuento. Oye. Se escucha muy bajo. Eh... Se escucha muy bajo. ¿Pero yo cómo le subo el volumen? Eh... No lo sé. Es que se oye muy bajito. Pero bueno, a lo mejor si nos callamos y lo oyes, ¿no? Vale. A ver. Venga, a ver. Oh, hola, padre. Ya te cuento. Oye. Joder. Eh... Eh... Escúchame. Ponlo otra vez. Que le he puesto a 200. A ver, espera. Oh, hola, padre. Ya te cuento. Oye. Joder. Eh... He estado aquí en la locación del hijo de mío. Que ha salido como niña. Oye. Y eso. Que... Había un apago. Que... Había un apago. Que... Había un apago. Y me ha hablado. Margarita. Oye. Estaba conduciendo y hablando. Me acabo de chocar. Dice. Y el caso es que me ha... Básicamente... Me ha ligado. Me ha... Me ha dicho. Me ha ligado. Fugiate bajo mi falda. Para que no te mojes. ¿Sabes? Yo le he hecho la coña y decirle... Si yo creo que si me pongo ahí abajo. Me mojo más. Vamos. En el caso. Que... No estoy ligando con ella como amor. Porque... Tú sabes que te quiero. Ana. Pero... 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 A lo mejor quiere tener un rollo. O sea. Un... Un pibe para. Sabe. Si... Si ves con uno cualquier cosa. Lo voy a hacer. Si no. Si no. Bueno guapa. Te dejo. Es la mejor. O sea. Ocha. ¿Qué? Más o menos. Le he escuchado un poco. En plan. Porque es que. Encima habla como un retro salud mental. Como si fuera Mario Casas. Síndrome de Down Es que de verdad Porque me manda ese odio Y me cuenta de esa tía Y luego me dice En plan amor O sea, solo es un rollo ¿Se lo vas a pasar a Will? Si lo pasas a Will Voy a decírselo a Walt Y ya me la cargo Si sigues con Will Es que no te lo escucho casi bien Si sigues con Will, paso de ella O algo así Bueno, vale, ya te cuento Lo he escuchado otra vez Hoy, joder He estado aquí con la robación del hijo de Mio Que ha salido niña Sí, el baby shower Que había un apago Que tenía en el Sparky Y me ha hablado Margarita Uff, es que me pueden sogar Y el caso es que me ha Básicamente Me ha ligado, me ha dicho Si quieres refugiate bajo mi falda Para que no te mojes ¿Sabes? Y le hecha la coña de decirle Si yo creo que me pone abajo Me mojo más Yo creo que si me pongo ahí abajo Me mojo más Qué bueno En el caso Que No estoy ligando Como Mur Porque tú sabes que te quiero Pero, 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 pero A lo mejor quiere tener un rollo O sea, un rollo Un pigo y pala, ¿sabe? Si sigues con Will o cualquier cosa Es que lo, es que lo sabía Si sigues con Will o cualquier cosa Es que lo voy a hacer Me dice, ¿no? Pues nada Es que, Aldo Es que lo sabía, tío Es que, es que lo sabía Voy para adentro Voy para adentro Porque es que Vale, cuelga, cuelga Que no, que me han mandado un audio Roberto, es una tontería Vamos, que ha conocido una chica Y eso Sí, ¿no? Que ha conocido una chica Sí, policía, creo ¿Una policía? Bueno, eso he entendido Tampoco Es que es un resentido Se lo oye muy bajito ¿Verdad? No sé, estaría Sí, es que como tiene una voz de De gangoso No, hombre No tiene voz de gangoso Bueno, gangoso de Mario Casas En plan, así Como Si le hubieran metido Un palo por el recto Es que tiene un palo francés Ya lo sabes Bueno, pues Igual de nosotros Sí, sí, sí Claro Pues es lo mismo, ¿no? Pues eso Lo has pillado Es un mor norteño Ya Que es un retrasado mental Roberto Déjame su teléfono Anda Déjame su teléfono Le voy a decir un par de cosas Ya que me he puesto con el otro No, no falta que hables con Roberto Hombre Le voy a decir un par de cosas ¿Pero qué? Pues Cuando le veas Hablas con él, punto No pienso verle Es que me da mucho asco ese tío Es que Si te lo encuentras por la ciudad Tendrás que verle O si va el hielo O algo Ojalá Ojalá que venga el hielo Te lo juro que ojalá que venga el hielo Porque me lo voy a cargar Bueno, es que no voy a poder Porque voy a estar en el servicio Pero Uff Si además Walter Acaba de ir a conexión a tía Que le Sí A mí me Por el Spark ese Sí Sí Me alegro Me alegro Pues ya está Pues Para que estés más tranquilo Te lo cuento, ¿sabes? No Pero si es que yo estaba tranquilo Ya, bueno Pero no Como para que te molesta tanto Roberto No Es que mira Estamos aquí Estamos aquí Le he molado a tía No Estamos en este campo Y mira Tienes que bajar 700 metros Y él está ahí ¿Sabes? Mira dónde estoy yo O sea Él está a 700 metros Y yo mira dónde estoy Es que no me llega ni a la suela Es que es un puto mierdas Que a ti te caiga bien Pues genial Sí, a mí me cae bien Y me ha ayudado Me parece estupendo Y tengo confianza en él Sí Will Claro Que lo digo Pero nada más Tengas confianza en él Que le hayas permitido lo que sea ¿Le he permitido el qué? Ya está Que una mujer como tú Con cierta experiencia y tal Que venga un niñato Que ya te lo digo yo No, vale Pues a veces pasan esas cosas La edad tampoco es madurez ¿Entiendes? Sí Hay gente muy inmadura con tu edad y la mía Que te engañe un tío ¿Por qué me ha engañado? ¿En qué? Que podría haber sido yo, ¿eh? Joder Es que voy a tener que hablar con él Para ver cómo te engaña Porque te engaña Es que te está engañando De ser un pelavergas Te está engañando Pero si a mí en qué me tiene que engañar Si no es nada mío Ya Solo un amigo Te engaña como quiere Pero es Ay, que te voy a enseñar Uy, te voy a ayudar Estoy aquí para ti Para todo Es que eso es mentira O la ropa Es mentira No hay un tío así ¿Tú crees? Solo tu pareja Un tío que te dice Que te voy a enseñar Estoy aquí para ti ¿Es maricón? Bueno, a lo mejor No lo sé A mí me da igual Su sexualidad Con quien se acueste Me da igual Clodo también lo es Y me encanta Ya lo sabes Ya Es que yo me fío de Clodo No te fíes tampoco Porque Clodo a lo mejor Te la da por detrás No, pero es que a mí Clodo me cuentan las cosas Nada, no he dicho nada Bueno, que ¿Qué cosa? No Pero te quiero decir Que 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 Un etéreo sexual Que estoy el otro día En el tequila Y bueno Tú estabas ahí hablando Acá me ha editos Ahí en el teléfono Pero bueno Que eso fue otro día Luego el siguiente Que apareció por ahí Yo Flipando Con su vocabulario Ese putero No sé qué Se pone a hablar en K Como si fuera andaluz Y tal Un acento raro Yo también le noté raro Es verdad Eh Claro Porque Bueno Bueno No sé Un poco raro todo Bueno, te dijo Dame un abrazo No sé qué Sí ¿Te acuerdas? Colegas Claro Sabe que eres mi novio Sí Le tuve que dar la mano Por no Es que Es que No entiendo nada No entiendo nada Con este señor No entiendo nada Y entonces Si tú le sigues dando bombo Pues ya está Porque el que También A ti te encanta Pero si no es ningún bombo Pues ya está Pero que no es bombo En vez de cortar Y es que claro Yo te estoy cortando Roberto Te estoy cortando a Raymond Y no me quedo sola Es que no te quedas sola Te quedas con gente Que Que Valga la pena No está nunca No está nunca Ya Como Dani Por ejemplo Da igual Que no pasa nada ¿Por qué no hablas con Dani? ¿Por qué no pasas tiempo con Dani? Tienes que pasarlo con estos gilipollas Es que es así Sí Oye ¿Por qué no pasas tiempo con ella? Es la pregunta que te hago ahora mismo Porque no la he vuelto a ver desde la tormenta No me va el teléfono No le funciona El mío Vale Y tienes que pasarlo con estos gilipollas No sé Eso ha surgido Yo que sé Esto surge ¿No? Mira Si no hubiera entrado tan temprano por la mañana Este día no hubiera conocido a Raymond Ya Bueno Pero Es un gilipollas Pues no lo sé A mí No me parece tanto Me parecía antes Ahora me he cambiado No te parece tanto Vale Vale Empezamos así ¿Quieres que empecemos así? Abrimos la veda ¿La veda de qué? La veda Tú lo ves esto normal Que te llamen cinco veces Y Te lo quiero preguntar En serio Si tú me das permiso Yo empiezo así Yo empiezo así Perfecto Pues ¿Tú me das la veda? Llamar a quien quieras cinco veces Te lo vuelvo a decir En serio O sea Es que no te lo digo de broma Tú me das la ¿Tú quieres que a mí me llamen cinco veces una chica? Y me vaya con ella a un taller A cambiarle Es que es increíble Pero Si tú me das veda Yo lo hago Yo lo hago No a un taller Pero a otras cosas ¿A qué cosas? Pues A mí me gusta por ejemplo Yo qué sé ¿Qué? Ir a Alper O O estar en Plaza Cubos Ahora te gusta estar en Plaza Cubos Como los sureños mierdongos ¿No? Ahora te gusta eso ¿Cómo que mierdongos? Digo Mierdongos Todos los de Plaza Cubos son unos Eso es una frase mía No Bueno Pero ahora como a ti te gusta Estoy en Plaza de Cubos Pues bueno Vete a Plaza de Cubos Con la gente de Tonta de esta Pues vete A mí me da igual Estás cambiando un poquito el tema ¿No? Pero No No estoy cambiando Que te quieres ir Y quieres estar allí Con quien tú quieras Si es una tía Pues hazlo Tú lo ves bien No tienes que pedir permiso Tú lo ves bien Yo ya veré lo que hago Yo no te tengo que decir a ti nada No me quieres contestar No me quieres contestar Por lo que sea No me quieres contestar Porque sabes que tengo razón Pero tú Lo ves bien O sea Te cae bien Porque te llama cinco veces Y quieres cambiar El color del coche con él Es que es increíble Es que Es una tontería Es que No está Rocco aquí Si no Rocco Ay Will Mira No me lo diría Claro Obviamente Si lo hago yo Pues Will es un hijo De la grandísima puta No Que te vayas a poner Cubos Todas las mañanas Que a mí me da igual Vale Ya está Ya No voy a tocar más el tema Ya está El tema de Raimon y Roberto Se acaba aquí Vale Si tú no lo quieres cortar Yo Paso ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no lo quiero cortar? Si te lo he cortado O sea Te enseño un mensaje Te enseño un mensaje De Estuviste muy cortante El otro no le cojo las llamadas Y encima no le contesto luego No le vuelvo a rellamar Ponme Ponme el audio Pues No es que no soy yo apenas Ya te lo he contado ¿Por qué te lo voy a poner? Ah No te fías de mí No quieres ponerme el audio No sé A ver Que te he dicho el audio Que le mola a una tía Ponmelo Habla de una tía Te lo he dicho Ya te lo he contado Bueno Sí Que le gusta la tía Pero ponme el audio A ver A ver cómo lo dices Es que eso es injusto Voy a poner el audio Es injusto ¿No? Ya está Es algo muy personal Eso es que el audio Es malo Es que es malo Ya está Y te conozco un poquito Y ya está Vale No me lo quieres poner Porque sabes que me voy a cabrear Y le voy a pedir Te voy a pedir el teléfono Y Va a ser otro Raymond O sea que Al final Los de Pegaso Son retrasados mentales Pues nada Pues no puedo hacer convenio Y qué hago entonces Y qué le digo yo A Javier Castillo Ahora Porque iba a hacer un evento Y yo con esa gente No quiero hacer nada Porque Claro Si quieres Tú me presentas a mí Al Javier Castillo Si hablo yo con él Sí Y haces tú de Claro Y cómo te vas a ir A cambiar el color Con el otro Cuando yo no esté Y ahí te he dicho Es que es increíble Es que Yo Flipo De verdad Flipo Pero bueno Si tú esto Lo ves normal Yo Yo lo voy a hablar De verdad Wil Es que yo no quiero Dar más vueltas al tema Se acabó Punto No voy a ir Necesito algo de comer Pues me he comido Tres hamburguesas Enseguidas Y ahora no tengo ninguna ¿Qué necesitas? ¿Comida? Sí Sí Pues yo tampoco Tengo para ofrecerte Es nada Si nos tenemos que ir Porque si no me voy a ir A ver Tengo algo Sí, espera Otra cosa igual Hoy por la mañana Te explicaba Cómo tenías que hacer esto ¿El qué? No sé si lo llegaste ¿Sabes? No ¿Cómo tenías que hacer el qué? ¿Cómo tenías que hacer eso? ¿Qué he hecho yo contigo? El pela vergas ¿Sí? Sí Ah, pues no me he enterado Sí, pues te lo he hecho Te digo yo Pero a ver Ahora ¿Quién era esta mañana? No, pues no Nada No igual ¿Quién era? ¿El Raymond? Sí O sea, el Raymond ha sido ahora, ¿no? Sí ¿El qué? Ya no me he enterado Ya Ya no sé Cómo hablar Porque parece que todo lo hago mal ¿Sabes? Bueno Hay cositas que haces mal Y hay cositas que haces bien Ya está Igual que yo Yo también hago cosas mal No, no Pero cuando yo las hago A mí se me marcan enseguida Ah, ¿sí? Claro, claro Es que te ríes, ¿ves? Es que te ríes Porque sabes que es verdad Es que es mentira Esto te lo estáis digo diciendo Pero es mentira Es que eres un bicho Y lo sabes Ya está ¿Cómo no voy a saber Que tú me quieres Y todo eso? Lo sé Lo que pasa es que tú haces las cosas Mal Por lo que sea Porque te interesa O no sé Es que no lo entiendo Por eso es Porque me enfado O me molesta Porque no me cuadra No sé cómo actuar No entiendo No te cuadra Porque tú Lo que te digo Piensas que yo le gusta a todo el mundo Y eso no es así Yo creo que sí Me gustas No a todo el mundo Pero a estos dos en concreto A estos dos en concreto A estos dos pelavergas Los tendrías que cortar Y no los cortas Por lo que sea Pero ¿cómo que no? Pero otra vez te repito el mensaje Que me ha puesto Que me ha visto muy cortante ¿Otra vez? Will Te lo enseño ¿Y qué vas a hacer Ante ese mensaje? ¿Le vas a contestar? No, no le voy a contestar No le voy a contestar nada Porque si le contesto Es que le doy importancia Entonces no Y cuando me vea Si le veo Pues le diré Pues mira No me di cuenta contestarte Porque estoy con Will Y punto Ya está Tengo que darle Ninguna explicación No quiero contestar No le contesto ¿En serio? Sí Le tengo que cortar ¿No? Pues ya está Se corta así A lo mejor le hago esto Espérame Espera Espera Que no Ah Vale Eres muy graciosa Tía Anda Te enfades No es que Es muy graciosa Ya está Oh Es verdad No así Tengo que estar yo Siempre que Que golpeo Bueno Nada Me paso ¿Qué? No que no Que no Me paso Ya está ¿Cómo que pasas? ¿Qué pasas? Que así A lo mejor Tengo que estar yo Cuando Estás con Otros amigos Tuyos ¿Quieres que yo haga lo mismo con los tuyos? Así Me ponga ¿Quieres que haga yo lo mismo? Es imposible Porque tú no puedes Yo puedo Porque a ti te gusta mucho El Bueno Estoy con tus amigos Voy a comportarme como tú Que te comportas No Es que el problema No es ese Cariño No Cariño Nena Mandarina Ese no es el problema El problema Es que Yo Soy bueno Y tú No ¿Cómo? ¿Cómo que yo no? ¿Y tú no? Ya está Yo soy bueno Y tú No Mira yo intento Adaptarme a A ti Y a tus amigos Todo el rato que estoy con ellos Y yo también Y yo también Y a tus amigas También Chicas Pero es que tú Tú no tienes Tiene Dana Y yo la incluyo Y me pongo con ella Y no sé Tiene Nisa Y hago lo mismo Pero tú sabes que Dana no Me quiere comer la poronga Por ejemplo Y a ti Roberto Te quiere comer el coño Así Básicamente Y el otro También Y el otro También Y el otro También Es mentira Claro Es que Es que no compares Es que No compares O sea que No me vas a decir Que ninguna tía Te ha intentado Ilegal En el hielo No Ninguna Ninguna Te ha correlado ahí En la barra Por ejemplo Algún día Estás solo No Por ejemplo No Ninguna ¿Qué te ha pasado? ¿Quién me va a No, no Pregunto Si no coincido Con turnos de Chicas Prácticamente ¿Turnos? Ah, que tiene que ser Una camarera No puede ser una clienta ¿Acaso ha sido una camarera? No Una camarera no ¿Tú usted? Ni clientas Tampoco No Son muy Respetuosas aquí Bueno, en el norte Mentira ¿Cómo que mentira? Mentira No Es que no me puedes engañar Will Ya Así que no te puedo engañar Por eso Entonces dime la verdad Te estoy diciendo La verdad Ya Nadie ha intentado nada ¿No? Nadie ha intentado nada Con Will Campbell Pero porque Will Campbell A ver También es que Claro Vestido de Uniformado de Del Yellow Jack Pues eso Tampoco No Pues no A lo mejor no le gusto A todo el mundo Y ya está Y me ven Como Uno más No ven al Will Campbell Artista Esa artista Que llenaba escenarios Y Salía por esas pantallas ¿Me cambias de tema? Y Todo eso Que no te estoy cambiando de tema Tú sí que me estás cambiando de tema Porque sabes que Tú Oye En el tequila lo intentan los tíos ¿Eh? ¿Qué te crees que no? Con todas las camareras ¿Ves? ¿Ves? Es que Me sigues contando las cosas Y yo tengo que empatizar Pero conmigo no Porque yo me pongo en mi sitio ¿En qué sitio? He echado a gente allí Y llamar a la policía Es que dudo Es que ya dudo Cuando dices O sea Tú no sabes Cuando yo me pongo en mi sitio ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te pones en tu sitio? No lo sé Que si no lo sabes Digo A lo mejor nunca lo has visto No Es que A ver Tú sabes que estoy En el yellow Y tú estás en el tequila Y bueno Es Es lo que somos Una pareja de Norteño Y sureña ¿No? Sí Y ahí Erradica Toda mi confianza En ti Porque yo Tengo mucha confianza En ti Pero No me puedes decir Que cuando veo las cosas Pues que me quede callado O me quede quieto O me queda ¿Sabes? Porque no te voy a decir Que no Siento nada Porque Te quiero muchísimo Y no quiero que me toquen los huevos No toquen Lo No lo que es mío Pero Porque no quiero que tú seas Mi propiedad Porque tú no eres mi propiedad Tú eres libre ¿Vale? Pero Te quiero Y Te tengo mucho respeto Y todo eso Admiración Todas esas cosas Por las que siento Que eres mi pareja Las cosas que tú A lo mejor no valoras Admiración Respeto Inteligencia Valores Esas cosas No el físico solamente No es todo el físico Es Tu patatita Nena Lo que tienes ahí dentro O lo que tienes aquí en la cabeza Lo que de verdad A mí Realmente Es lo que me ha impactado O me ha gustado Y me ha enamorado Lo sabes Tú no sabes que Yo siento lo mismo Tú no sabes Que este Pelabergas Y el otro Pelabergas Lo que quieren Es Esto El Toto Un ratito Ya está ¿Tú crees que quieren solo eso? Eso es lo que quieren El Toto ¡Pum! ¡Ay, yo me lo he follado! ¡Ay, Will! Tal Y ya está Y adiós Muy buenas A mí me da igual Lo que ellos quieran Si lo importante Es lo que quiero yo ¿No? Ya Pues Y a mí me da rabia eso Pues que Creo que estoy con Una mujer Aparte de atractiva Súper inteligente Que no sepa Cortar El momento ese Pues porque Porque me lo sueltan De repente En mi cara Y en tu cara ¿O no te das cuenta? ¿Tú te crees que ayer Me dijo algo de eso? Es que en mi cara Me lo sueltan a mí Ya y a mí ¿Y qué quieres que haga? Es que Yo no he tenido una conversación Con él Desde ayer Es que me tuve que controlar Con el puto mierdas Del taxi Es que ya no me voy a controlar Te lo digo en serio No me voy a controlar Ya cuando esté contigo Y me lo sueltan así ¿Y yo qué he hecho? Pero si le conocí ese día Al Emilio Por ejemplo ¿O no te diste cuenta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estamos en el Burger Shot Y era la parejita feliz Pero si no Viene el camarero Y tengo que aguantar Y soportar El camarero Tampoco es El Montana ese Como se montó ya Tampoco Fue muy divertido Sí No me acuerdo mucho Pero sí Ya no te acuerdas No, sí, sí Estuvo muy bien Y muy divertido Pero has echado mierda No he echado mierda Has echado un poquito De mierda ¿Tú? No, ¿yo? Porque yo te he seguido Un poco Pero tú has echado Que no he echado mierda Le he dicho que nos había tenido Una cerveza de la jefa Aunque se ha ido de la ciudad Pues ha venido Otro El sustituto Vale, pero ya nos montó Ya puedo decir lo que yo quiera Además no he echado mierda Le he dicho que nos atendió Súper bien Y que nos dio ketchup De más Y que nos dio cerveza Y vas tú y te chivas De que le gustaba la jefa No, le ha dicho tú eso Sí, sí Eso ya verás tú Va a crear ahí Al sustituto A tomar por culo No sé No sé Es que te encanta eso Se han callado, ¿eh? Los perros No han dicho nada Se han callado No han dicho nada Sí, muy bueno Ya No han querido nombrar nada No, no No han dicho nada No han dicho nada Y mira que lo hemos intentado, ¿eh? No han entrado No han entrado en el juego Pero Ya está Está bien Ya está Que No No quiero que te Yo te quiero mucho Y solo a ti Vale, a ver si te das cuenta Que Joder Otra vez te lo tengo que decir Que yo eso confío en ti Y lo sé Y lo sé Y confío mucho En todo lo que me dices Y Que me quieres Ya, pero a veces Luego me dices que te vacilo Y que no sé qué Sí, bueno A veces sí que me vacilas O sea Que ahora no me pongas Ahora No me vacilas Me vacilas un montón De hecho Es hora de que me vaciles Siempre Yo ya No estoy Tampoco estoy para vacilar ya Ya Estás cansadita, ¿no? Claro Que me han Quedado con ganas De ti En la autoscuela Que casi Cojo ahí Eso ¿Qué dices ahora? Bueno, pues Porque me he quedado con ganas Ahora que me voy a meter a la cama Me acuerdo Anda Venga Que te llevo a donde quieras Sí Y si quieres Vamos al hielo Y te pillo la comida Y luego nos vamos Al tequila Y te dejo en el tequila No, yo comida tengo en el tequila Te la doy yo a ti Ya, pero No, pero es que en el tequila Sois pobres ¿No? ¿Qué? No me llames No me llames por mi apellido Que me da encima rabia ahora Oye ¿Y qué haces con la gasolina otra vez? Tío De verdad Si no le has echado Sí Es que le pones solo dos litros Tengo dicho Es tú, güey Es tú, güey Sí, es increíble Es tú Es un bicho Pon el tapón cuando le eches Es que yo creo que la dejas con el tapón abierto Porque no lo entiendo Es que no Es que le pones dos litros Y sí lo entiendo Es que es normal Que no le pongo dos litros Ya viste lo que le pongo Lo que pasa es que Sí, te va a durar una semana El que me va a durar una semana ¿Repostar yo? No Ya está Tiene una gasolinera aquí a la derecha Vamos a... Así que muy fuerte el audio, ¿no? No, no Pues yo qué sé Ha habido como mucha tracción así Para ser Con esto ¿El qué? Porque la tía que le Dijo una cosa La verdad es que me cuenta Ha sido una cosa un poco guarrilla Por eso no te lo quería contar ¿Sabes? Es que ese tío es guarro No, ella, ella, ella Ella No, ¿y él? No, ella es la que hace eso Que dice... Que está lloviendo Ay, que le estaba echando yo ¿Qué haces? Es que estás tonto ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te he dicho? Que no... ¿Qué le has echado? ¿Le has echado? Sí Pues entonces no le pongo yo Que eso Que le dice ella Hay gente que se pone ahí a llover ¿Vale? Ella le dice Para no mojarte Te puedes meter aquí Debajo de mi falda Y él Le dice Uy, igual ahí me mojo más O así, ¿sabes? Qué puto asco, chaval Bueno, yo no sé Tampoco es así Como muy... Que ha herido conexión, ¿no? Qué puto asco me da el tío De verdad Es un asqueroso Qué puto asco Qué enfermo Es que... Putos gabachas, ¿eh? Qué puto asco me dan Que no, hombre Que empezó ella ¿Para qué le dice ella Que se meta debajo de su falda? Una guarra Dime su nombre Mira Ella es una guarra Me voy a callar Me voy a callar Porque iba a decir Cosas de Will ¡Ay, baricón! ¿Qué pasa? ¿Iba a decir cosas de Will? No En otra ocasión Lo diría Lo voy a decir ahora Pero te puedes imaginar Pues sí Ya me lo imagino ¿El qué? Ah, pues... A ver, lista También te lo han dicho, ¿eh? Si te gusta No Era un poquito más fuerte Así Que si no estuviera contigo ¿Qué? Llamaba a la chica ¿A esa? Sí ¡Ay! Estamos aquí, ¿no? Sí ¿Me das comida ya para... Sí, sí, sí Nada No me lo digas con una... Sonris en la cara, ¿eh? Porque... Que te veo... Le dirías Me meto yo debajo Ya No ¿Qué es eso? No ¿Entonces para qué la vas a llamar? ¿A secarla? ¿Está muy mojada o qué? No ¿Eh? No sé qué estás diciendo Porque es que... Es que no sé si estás diciendo Que yo la llamaría Solamente para... No, es que me lo has dicho tú Que la llamarías ¿Para qué? Y luego me... Yo no te lo digo Me estás diciendo Que la llamaría Para quedar con ella Y quitársela a él Es lo que me estás diciendo ¡Oh! Ah No, entonces no No, entonces no sería eso No te estoy diciendo Que la llamarías Para secarla O para meterte tú debajo Porque no me mola eso ¿No? ¿O qué? De su falda Se la quitaría Pues hombre, para una que encuentra Mándale a tomar por el culo Como consejo Pero no... Yo soy tu novio Ya está No soy más Tú ya sabes lo que tienes que hacer Que te mande eso Bueno, es... Es tu amigo, ¿no? Sí Es tu amigo Te manda eso Qué buen gusto, ¿eh? Bueno, a ver Es mi amigo Nos contamos todo Qué buen gusto, ¿eh? Muchas cosas Chicos y chicas Qué buen gusto Yo... A mis amigas No le mando eso Pero bueno ¿Ah, no? No, es que no tengo... De todas formas No tengo amigas Ah, bueno Pero yo a mis amigas No le mando esos audios A no ser... A no ser que sea una amiga Que me la quiera follar Es que tenemos mucho... ¿Eh? ¿A esa sí se lo mandas? No Lo digo por el otro Eso es casi peor Porque si te según tú No, no, no Si es que no estoy hablando de mí Si es que estoy hablando del otro El pelavergas Este cabacho de mierda Bueno ¿Me das, Nacho? Sí Sí Que al parecer es muy bueno Y ya está Y ya está Que no te voy a convencer a ti De nada ¿Eres tú la... Chica experimentada? No sé A la que engañas Ya me gustaría En serio Hablaré con él A ver cómo te engaña Tanto Es que de verdad Es que tarde o temprano Es que me vas a dar la razón Pero bueno ¿Tú crees? ¡Buah! Pero Pero vamos 100% Es que 100% Me apuesto ¿Cuánto quieres Que me apueste? ¿Cuánto quieres que me apueste? A ver, pero Para que veas Lo puto capullo Y mierdas que es Más mierdas que yo, eh Fíjate Que un Will Campbell Malo No, no No es así Lo que pasa Que yo te voy a decir Lo que va a pasar ¿Vale? ¿Que lo digo yo? Dime Sí, pero Dímelo con una Un poquito más alto Cuando alguien le dan Muchas Muchas largas O sea Muchos cortes Pues al final Encuentra otra Y se cansa de esa Y eso es lo que le va a pasar Conmigo Punto Ya está Nada más A lo mejor ya luego No quiere ser tampoco Mi amigo Puede ser ¿Vale? Te lo estás diciendo En serio Estás Sí Eso sería En una Vida Un poquito más Tal Pero aquí Va a seguir Pensando Sí Va a seguir Va a seguir Detrás de alguien Que pasa de él ¿Tú crees? Sí, sí Claro, claro Y le va a poner Más cachando Todo Sí, claro Qué predecibles Son Los Tipos estos De mierda Asquerosos Pero bueno Ya está Cada uno Es como es Ya Cada uno Se sabe Valorar Voy a llevar A la tienda de ropa A hacer eso Al final ¿El qué? Al final No he dado por ver Si estaba mi peto En el otro sitio Que me falta por mirar Ya, sí No has hecho nada En la Has estado muy liada ¿No? Esas dos horas Que no ha estado Will contigo He estado aquí He estado con Connor Se está liando Todo eso Con Miquel Con todo No, claro Es que claro Luego lo Will Pues No Es que Malísimo Tal Tardas tres minutos En ponerte El peto Y No, porque no lo encontré He estado buscándolo Y me he cambiado De hecho de ropa Pero no lo he encontrado Porque me he fiado De Clodo Y Clodo me ha dicho Te lo han puesto En la talla de pantalones Y me he probado todos ¿Qué ha estado Clodo hoy? No He hecho por teléfono He hablado Ah, vale Digo, hostia Es que no me ha llamado No me ha estado Que es raro Bueno, porque no ha estado No me ha llamado Y me ha contado Nada No digo nada ¿Qué te tiene que contar? No Encima, ahora ¿Sabes una cosa? Creo que esta puerta ya no se cierra Y antes no la podía cerrar Porque ahora tenemos aquí el vestidor Sí, pues Sí Que está cerrada, ¿eh? Mira Mira que mona La voy a poner así De mona ¿Oye? Es que con estas gafas Voy a arreglar un poquito ¿Qué? Que me voy a arreglar un poquito Estás genial ¿Te gusta? Sí ¿Quién soy? ¿Quién soy? Padman Soy Padman ¿No? No ha venido No ha venido Tú de broma Tú de broma Pero ahí va No pasa nada Yo te agradezco Que por lo menos Sea mi segundo No seas tontita Que te lo digo de broma Tú las cosas Que me sueltas No Hay veces Hay veces que van con fuego En vez de con balines Van con balas de fuego ¿Qué te he soltado? Cositas Cositas La palabra que te gusta Claro La que se aposta Pero ya no me va a molestar Ya Ya lo sé Si paras de decirla Que si me pongo tonta Pues entonces Me lo dices todo el rato Pues ahora ya Me va a dar igual Ahora voy a decirlo yo también Voy a ser como Karina ¿Te gustan las quinceañeras? Pues me sé Oye Háblame un poquito más alto ¿Por qué me hablas? Que como te gustan las quinceañeras Voy a ser igual Estoy diciendo ¿Qué cositas yo ahora? Te voy a decir yo cositas Como Karina No, no, no Karina dice Cositas Pues yo también te voy a decir Cositas Pero como es que me gustan a mí Pero si eres tú La que le gusta a Roberto Que tiene 17 años No tiene 16 No, no sé No Y tiene dos neuronas Una en la Perdón No quería Tampoco Es que De verdad Es que 700 metros Pero ya Pero es que yo no le voy a comparar contigo Porque Porque no le tengo que comparar Porque no está a tu altura Por supuesto Pero Pero por supuesto Pero es que Lo que no entiendo Eres tú No lo entiendo Porque él es mi amigo Ya está Y Pero ¿Cómo puedes ser amiga de un tío que te quiere follar? ¿Me lo explicas? Pues porque se darán cuenta de que no hay Muy sinceramente Es que Ya Se puede hablar una pareja tan claramente Que me parece bien que digas eso Pero ¿sabes lo que pasa? Que mira Eso se les pasa ¿Cómo le pasó a Alfredo? Pero yo cuando le dije Bueno Es que Alfredo no había venido Es que luego Es que como no había ninguna opción en eso Pues se ha conformado con ser mi amigo Que viene Alfredo luego ¿Cuándo viene Alfredo? Princesa Ay, él es princesa Pero es que a Alfredo me cae mejor Es que Es que el hombre es un majo En verdad Sí, pero se ha llevado sus cortes, eh Cari También intentó Sí Sí Vamos Unos cortes tuyos Vamos Como los de hoy Que he visto yo presenciado Vamos Con el Porque no le tenía que cortar Del Pegasus No le tenía que cortar Porque no ha intentado nada todavía No, no ha intentado Si me hubiera intentado besar O me hubiera intentado algo Te he llamado cinco veces, eh Te he llamado cinco veces Es que no haces tanto el rato, oye Oye Es que Te montaste mi coche Y te lo enseño Eh ¿Perdona? O sea ¿Hola? Eh Soy Will Campbell Sí Campbell Campbell Puedes llamarme Campbell Después de lo que te he dicho ¿Les manda ese mensaje de verdad? Te lo juro ¿En serio? Es que me va a flipar Es decir Estos putos locos La próxima vez Que te metas En una relación Puntos supensivos Voy a cortarte el cuello ¿Vale? Luego ya Hablamos tranquilamente Pero a mí No me toquen los huevos Con llamarla cinco veces ¿Entendido? Me he cogido unas gafas feísimas ¿No? Como siempre Te la pela ¿No? Te la pela No sé Si te gustará O no Bueno ya Que no me gusta ¿El que no te gusta? ¿Nadie? Lo que he hecho yo No te gusta Ah No Eso me da igual Te he dicho que me la pela Que me parece bien Que bueno Que le parece un poco Un tono raro Lo del cuchillo Pero bueno Bueno Soy del norte No tengo cuchillo Pero bueno Es una forma de Aquí estoy yo ¿Sabes? ¿Entiendes o no? Sí Me he cogido las gafas Más feas que había ¿No? Como siempre Que están bien Que están muy guapas Me gustan ¿Sí? Sí Me gustan Pareces un poquito Nerd Pero me gusta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un poquito qué? Que no te he entendido Un poquito Nerd ¿Qué es? Eh Bueno De cositas también De los niños ¿Qué? Ellos Ahora soy Nerd O nerd Un poquito Nerd Sí Bueno Empollona En plan Así Y tal ¡Ay no! Que no te he enseñado El de profe ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira, mira El castigo Que tengo yo ¿Qué? Este 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 castigo Que tengo Pero Yo he intentado Hacer las cosas bien He intentado Hacer las cosas bien Tal Que sin pa'quín Que sin pa' allá La conocí Aquí en el tequila Te voy a dar una lección Mira Esto que lo usas Es que me voy a callar Es que no lo he usado Para una noche Que lo podamos usar A lo mejor Sí De nuevo No lo vas a usar No lo vas a usar Con nadie ¿No? No Es que se me ha roto Un poco aquí arriba Me da cuenta Ya Pero Y Solo para ti Para mí Date la vuelta Pero es que Hay mucha cadera ahí Mucho culo Sí Es que Esto me hace un culo No veas Así Uff Que no es donde agarrar Sí Pero Sabes que a mí me gusta eso Ya Pues Y para los azotes Y eso Pero bueno Coco Que ya se va Que ya se cambia Bueno Me voy a cambiar Venga Que ya se va Coco Ya está Así Genial Bueno Te quedas tú aquí Y yo Sí Me voy Y yo Descansamos Dormimos Eso Ya luego Nos veremos el lunes ¿No? O ya en junio O cuando sea No sé Cuando te deje Walters Quiero decir Sí Ahora estás con Walters ¿No? Antes era Eli Y el Yeo Y ahora es Walters A ver si Walters no te deja Pues no ¿Sabes? Yo sé que si está él Pues ya no Eso No Si Él está Estás tú también Y viene Batman Para que tú veas Lo que te traigo Claro Para quedarte Así Para quedar más bien Queda muy graciosa Eres la más graciosa Que hay de la ciudad ¿Vale? Eres la sureña Más Más que Te estoy más cachando ¿Un coco? Ay mi cuello Ay mi cuello Ah sí 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 me gusta Tú sí que me gustas Me gusta también tu cuello Ah sí me he cobrado Ah sí que me gusta tu cuello también Y el cava Eso no se puede mezclar Porque cava es una explosión Pero una explosión a mí me gusta Las explosiones Te gusta Sí 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 También Me gustan las explosiones Me gusta Aparte Bueno pues Comerte Las explosiones Comerte Las explosiones Ah y yo Comerte a ti también Un poquito Uf ¿No? Dejas un poquito a mí también Cerveza barracho Así Bueno que Que me Que te vayas Que te vayas Que yo me voy a dormir ahí abajo En el sofá No 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 me digas eso ¿Por qué? Porque me quedo yo A dormir contigo En el sofá No me digas Abajo Y entonces Voy a aparecer aquí Y va a aparecer William Y va a ser como Vale No va a decir que eso No está bien Yo creo Ya Sí por eso Trabajarás aquí todavía Ya Bueno tú te vas a venir Conmigo Si yo me voy contigo a trabajar Pues Tarde temprano Eli me dejó allí O sea dormir dos días Ya lo sabes Tarde o temprano Vas a venir al norte Lo sé Ya lo sé Bueno Descansa Venga Y tú Hasta luego Ya Está abierto esto ¿no? No Estará abierto ¿Tienes que se abre solo? ¿Pero por qué sales por ahí? Bueno ¿Tienes la moto atrás? Uh Ese culito Uff Uff Bien hueles Sí Que eso Que hueles muy bien Ah Valentino Que lo sepas Pues Cien por cien Que lo sepas Ya Vale Adiós Adiós Tienes que se ve Tienes que se ve Gracias. Gracias.